El candidato del PRI a la gubernatura, Aristóteles Sandoval, presentó su programa de crecimiento económico que aplicará si gana las elecciones. Explicó que impulsará la economía del conocimiento con nueva tecnología para los sectores productivos. Prometió fortalecer el mercado interno para que se consuman los productos de Jalisco, así como invertir en infraestructura, financiamiento y desarrollo para el campo, la pesca, la industria, el comercio y el turismo. Buscamos fortalecer nuestra economía y hacerla menos dependiente de los desequilibrios, tanto nacionales como del exterior. Especial atención habremos de poner en la productividad, la competitividad y la innovación. Aristóteles se manifestó en contra de la construcción de la presa El Zapotillo y aseguró que buscará otras opciones para el abastecimiento de agua en Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!